Según dicen los críticos, respetando la mejor tradición rock, trabaja también sus vertientes más limítrofes. Son valencianos, fabricantes de un rock amplio en sabores, pero recio en convicciones. Escuchamos a Dr. Divago y a lo mejor después me entienden un poco mejor. ¡Suscríbete al canal! En la puerta, en la puerta, he vuelto a beber y no acudiré esta noche a tu casita. No voy a estar presentable, que retire en mi cubierto. ¡Suscríbete al canal! Recordaré, aunque el alcohol lo quiera impedir, cambiaron el letrero y con unas manos de pintura quisieron engañar al precio que siempre ha vivido en mí. Que se ha muerto tantas veces por ti. He vuelto a beber y no acudiré esta noche a tu casita. No voy a estar presentable, que retire en mi cubierto. Mi diosa escondió la botella y se fue y además echó la llave. Como todas las mañanas, me ha dejado encerrado. He vuelto a beber y no acudiré esta noche a tu casita.